Buenas bandas, estamos en el barrio de San Antonio, aquí en Tramirónimo, aquí en la calle Opeya Hoy en su fiesta patronal, ahí les comparto un poquito banda y gracias a los que nos invitaron Ahí está la compradilla, ahí está el show, hábamos Ahí está la banda, buenas noches Ahí está la banda, no sé qué banda, pero toca perrón La banda que malandra Este bonito barrio, salve los puestos amigos Aquí está la compradilla, mañana nos tenemos las moles Ahí está la compradilla, por ejemplo, aquí en el barrio de San Antonio ¡Gracias! 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 Y aquí está la compradía donde ya está todo preparado mañana la calenda Acá nos vemos mi gente ¡Hola más! ¡La morra del iPhone! Son las de cajón ¿De dónde son los? ¿De dónde son los? ¿De Sanje entonces? Hoy con la banda de Sanje señores Reforzada Trompetista perrón de la Mixteca señores Uno de los mismos De la trompeta ¡Oye nomás! ¡Oye nomás! ¡Oye nomás! ¡Oye nomás! a mi gente bonita de sangre y que son de este barrio este barrio bonito donde cada año gracias gracias muchas gracias oynamas ahí queda el segundo ahí va el otro ahí va el otro los doritos amigos son varios hoy nada más ritmo ritmo y sabor como el grupo o sea el sabor ay joder la mañana le sacó un pedigal compadre ahí está la cofradía mañana la grabamos mañana venimos a la calenda y grabamos la cofradía oye sabroso la banda es la neta la 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 ¡Suscríbete! Los amigos, ahí les dejo este video Los toros aquí 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 Ahí están preparando el postolito Yo creo Para mañana, para amanecerlo Porque aquí se madruga Seis de la mañanita Allá arriba ya está el Jaripeo Ahorita no vamos para Jaripeo Y ya está el Jaripeo de la M Wade my primary Música Ahí les digo este video mi gente bonita San Jerónimo Sila, Caio Apeya Vámonos